saludos señores este es un vídeo de los ciruelitos a propósito de ciruelitos hubo alguien que me dijo no pero tú grabaste los ciruelitos y la parte que va desde la avenida tué hasta la edreda sala no la grabaste y eso es parte de los ciruelitos pues miren ahí ahí lo tendrán ahora esa partecita que echa falta la van a tener ahora miren el ciruelito veo que lo tienen bien pintado los contenes y las aceras así es que ahí ya no le voy a le voy a saldar esta este pendiente a las personas que le teníamos eso ok miren esta es la avenida tuéy pero obviamente no voy a seguir hasta la tuéy pero esa partecita ahí tiene que hacer la ala porque está muy profundo la parte donde uno pasa para la de la piña a la tuéy está demasiado profundo entonces miren aquí vamos aquí vamos esta era la partecita que había algunos que decían que yo no había grabado entonces como ustedes decían eso aquí ya está esa partecita que es la avenida tuéy que para muchos la avenida tuéy empezaba ahí en la estrella sala y no no aquí es que empieza aquí es donde empieza realmente no va a ser tan largo en el vídeo pero por lo menos la partecita que hacía falta ya no ya no va a ser falta porque ya está grabado miren aquí ya aquí finaliza al menos esta parte porque sigue para allá para los reyes sigue para los reyes vean un vehículo ahí pues si acaso quieren comprarlo ahí dice se vende así que ayudé el dueño de esa guagua ahí miren ya aquí mira esa es esa infote que está ahí y ya aquí vamos por la estrella sala ustedes van a ver miren ya esta es la estrella sala así es que nada señores les debo este videito hasta ahí así es que disfruten mucho bye bye chau